Bienvenidos a este canal que se llama Taro Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Chelsea vs Real Madrid por los cuartos de final, partido de ida de la Champions League, temporada 21-22. Nos invito a suscribirse, activa la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Chelsea empezará el encuentro queriendo cortar el circuito rival para poder generar juego y así estudiar bien al rival para poder tener algún tipo de ventaja, para tener una buena autoridad en el juego, para que en el segundo tiempo sigan estudiando bien al rival para tratar de encontrar los huecos para poder mentalizarse y atacar por ese camino. En cambio, para el Real Madrid empezará el encuentro queriendo tener una buena autoridad en el juego. Van a tratar de cambiar algo para que les permite alcanzar, llegar a la próxima ronda de la Copa para tratar de pelear todas las pelotas y así finalizar el partido queriendo defenderse lo más, todo el partido posible para no recibir goles. Ya que en esta lectura de tarot me estaría indicando que el Real Madrid estaría ganando este partido. Y ahora voy a tratar de confirmar esta lectura con el otro mazo de tarot para tratar de confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 6 de abril del 2022. Partido de ida que se jugará este próximo miércoles 6 de abril. La cual Chelsea empezará el encuentro queriendo buscar el partido como jugando a lo que venía jugando los partidos anteriores a este encuentro para tratar de renovarse en el entretiempo, de darse una lavada de cara para que en el segundo tiempo salga de un poco de depresión o algunas situaciones de juego negativas para poder mantener el arco en cero. Mientras que para el Real Madrid empezará el encuentro queriendo tener una buena actividad en el partido, tratando de dominar al rival, generando algunas situaciones en el juego que les permita tener una autoridad de juego, tratando que en el segundo tiempo salgan de algún tipo de situación desfavorable para así terminar el encuentro queriendo tener una buena distribución en la cancha. Ya que en este partido, en esta lectura de Tarot, Mestre y Nican y confirmando que el Real Madrid ganará este encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.